Que me lleve al mismo cielo, pégate sin miedo con malicia One, two, three, oh Quiero separarme de ti, ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo, sabes que te quiero a morir Que no soy despabientos, y que me gusta el lento Ahí llévame despacio, que no hay prisa, me dejando en mi camino